Leo, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar tu lectura. Le vamos a dar vibración a las cartas con el cuenco para escuchar el mensaje de nuestros maestros espirituales. Recuerda que la lectura también aplica para Sol, Luna y Ascendente en Leo. ¡Comenzamos! Leo, me dicen esto. No sé a quién le va a hacer sentido. Espero que haya alguien que sí le haga sentido. Fogata, playa, encuentro casual. Esto pudo haber ocurrido en un sueño. Alguien recibió un sueño con estas características, con una persona muy especial. Puede que la conozcas, como puede que no. Y tú sepas que vas o a tener un encuentro con esta persona o ya materializaste ese sueño. Fogata, playa y encuentro casual. Siento que Leo está conociendo a una nueva persona y en caso que hayas vuelto con alguien del pasado, siento que ya no es la misma energía. Estás conociendo a una persona totalmente nueva, alguien que entusiasma tu vida, tus días, alguien que te está brindando una atención y tú también a ella o a él. Siento que ha ocurrido un cambio energético a partir del 12 de septiembre. Estoy grabando ya casi 13. Yo creo que ya son más de la medianoche. Siento que hay alguien que está motivando fuertemente a Leo, que lo inspira, que le está dando como una nueva energía. Te siento... Estoy sintiendo fuertemente, antes de ver las cartas, que estás conociendo a una nueva persona. Como dije recién, puede ser nueva en su totalidad, pero si es alguien del pasado, viene con una... con una nueva mentalidad, forma de ser y es una persona que no es nada de lo que fue en el pasado. Es una persona que está totalmente reinventada. Vamos a escuchar el mensaje del tarot, Reflejos del alma. Vamos a ver qué te dicen los guías y maestros. Ok, tenemos la primera carta. Bueno, sería el haz de tierra. Tenemos acá una ganancia económica, un inicio de trabajo. Algo llega como ganancia económica. Partes un nuevo proyecto desde cero o partes en paralelo. Si tienes algún trabajo ya, partes un proyecto en paralelo. Es algo totalmente nuevo. Leo, me hablan de que se han renovado tus fuerzas, tus energías. Están totalmente renovadas. Ok. Vas a recibir ayuda de una persona que es un mentor. Es un erofante. Sería un sumo sacerdote. Puede ser una persona que trabaja con energías. Alguien te va a ayudar. Puede que tú tengas un mentor o puede que conozcas a alguien que haga algún tipo de sanación o terapias que te va a dar un consejo clave. Siento que es Dios quien te está enviando una ayuda porque, en primer lugar, el haz de tierra o el primero de tierra te está hablando de un inicio económico, de un nuevo proyecto de vida. Algo se va a materializar. Inicias algo totalmente nuevo. Puede, mira, escucha esto. Puede que hoy tengas tus manos atadas a algún conflicto económico o algún conflicto con personas, alguna problemática, cualquier asunto de bloqueo. Tus manos están, de alguna u otra forma, entrelazadas en un bloqueo. Hay algo que no te permite avanzar. Pero esta esfera va a dar igual a tus manos. Llega igual a ti. Tengas la situación adversa. La que sea, va a llegar igual a ti. Este dinero o este nuevo comienzo puede ser un trabajo. Vas a recibir una bendición de Dios en medio de la tormenta. En medio del bloqueo, en medio de alguna situación adversa. Algo no te gusta. Algo está en tus manos que tú quieres como deshacerte de aquello que está trayendo bloqueo. Es como tener tus manos atadas y así es como vas a recibir esta moneda. Por eso siento que vas a recibir la ayuda de un sumo sacerdote que es una persona que trabaja con energías al tener sus manos así. Es una persona que conecta con la divinidad y te va a dar un mensaje o es la persona que te va a ayudar a desbloquear lo que está en tus manos para poder recibir esa esfera. Porque si haces el ejercicio de atar tus manos como ese juego que uno hacía cuando pequeña, ¿cierto? Del elástico tener en sus manos y que otra persona lo iba desatando, ¿cierto? Y viceversa. Siento que si tú llegas a recibir esta bendición del cielo que tiene que ver con una ganancia importante económica o algún proyecto laboral muy importante para ti, si tienes enredadas tus manos, ¿cómo vas a trabajar esa esfera? ¿Cómo vas a ocupar esa esfera? ¿Cómo la vas a tocar? ¿Cómo la vas a trabajar? ¿Cómo la vas a multiplicar? Por eso llega la ayuda de un erofante, es un sumo sacerdote que te va a ayudar a desatar aquello. El cuatro de aire, no quieres escuchar, a ratos quieres estar solo o sola, no quieres saber de nada, de nadie, pero hay una fuerza interna que te dice que tú quieres despejar los caminos. Hay dudas, hay incertidumbre. Concéntrate en ti para que puedas escuchar tu interior y no... Ok, mira, al tener tus manos en bloqueo o atadas, hay algo también en tu mente que no te permite tomar una decisión de autoayuda. Hay algo en tu mente que te dice no. Porque cuando hay un pensamiento negativo, ese pensamiento negativo te va a desviar de la ayuda, te va a desviar de una bendición. Y es uno mismo quien genera ese bloqueo, ya sea en nuestro corazón, en nuestra mente por pensamientos negativos o por no creer en nosotros, por tener la autoestima baja, etcétera, etcétera. Entonces, si tu mente te está diciendo a todas las ayudas que Dios te está mandando, te dice que no, que no, que no, que no, que tú puedes solo, ahí hay un bloqueo. Porque si tú ves que tienes tus manos atadas, hay alguien que tiene que venir a desatar eso. Siento que has cargado mucho tiempo con una situación de bloqueo y no quieres recibir una ayuda. No le estás dando la atención suficiente, entonces, te pide la carta del 4 de aire que te concentres en ti para que puedas escuchar la verdad de la ayuda que vas a recibir. Porque si la vas a generar tú, tienes que primero sacar el bloqueo, de lo contrario, ¿cómo vas a ayudarte? con las manos atadas sin poder salir de ahí. Tienes que pedir ayuda o tiene que nacer de ti esa ayuda. Pero tiene que nacer, o sea, tiene que nacer de ti la ayuda en el sentido de primero sacar el bloqueo de tu mente. Ahí está situada. El aire habla de pensamientos. El 4 de aire. Tú sientes que puedes volar con tus propias alas, estás como en una sensación de que yo puedo, yo puedo hacerlo solo. El tema está en que cuando hay un bloqueo superior a ti que tú lo empoderaste, lamentablemente no puedes decir que tú puedes solo. Ahí es cuando vas a tener que equilibrar el ego para que la carencia pueda subir y ser equilibrado en la dualidad de la carencia y el ego. Porque cuando se alza el ego y la carencia queda mucho más abajo, el ego se genera por una carencia. En este caso, una carencia de pensamiento genera un bloqueo. Y cuando la persona dice desde el ego acá arriba, dice yo puedo solo, generas un desequilibrio en tu vida. Baja un poquito el ego para que esa carencia se empiece a equilibrar y cuando ya quede equilibrado, tú ya puedes tomar una decisión. Pero si no haces ese ejercicio, va a ser difícil que haya un equilibrio. Tres de tierra, el sol y el seis de aire. Cuatro de aire y ahora ya el seis. Mira el seis de aire. Ya estás sobre el problema. O sea, solucionaste la situación. Va a llegar igual la solución a tu vida. Tres de tierra, inspírate en todo lo que has creado y formado. Haz una autovaloración a todo lo que has creado con tus manos para que puedas potenciar el yo quiero, yo puedo, pero no desde el ego. Leo, al ser un signo de fuego, muchas veces Leo habla desde el ego. Eso no significa que sea malo o bueno. El tema es que cuando nosotros aumentamos el ego, nos castigamos nosotros mismos porque estamos tapando una carencia y cuando no la reconocemos, aumentamos el ego. Leo, muchas veces, se pone en esa situación por ser un signo de fuego que en el fondo lo puedes hacer cuando esté todo desbloqueado, cuando fluyan las cosas. Uno puede muchas veces decir yo puedo solo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Es un ejercicio, sí está bien, pero en tu caso, al tener las manos atadas, insisto, es ahí cuando Leo sí debe pedir ayuda para equilibrar esa dualidad. La tierra valora lo que has hecho con tus manos, el sol, nuevo comienzo, nuevo proyecto, ahí es cuando ya fluye. Probablemente también lo que vi al principio, la relación que estoy viendo que están haciendo, hay una atracción física y también hay algo interno del corazón. Siento que esta persona la conociste hace muy poquito, puede que estés hablando con esta persona por redes sociales, por alguna página, es una nueva relación, es muy reciente, no lo veo más allá de una o dos semanas. Siento que la conoces o tomaste contacto con esta persona hace muy poquito tiempo, puede ser que esta persona también te esté ayudando a desbloquear, pero insisto, el sumo sacerdote habla de una persona que te va a dar puntos claves de ayuda. Siento que, de verdad, viene una nueva vida para ti que está muy empoderado con tu elemento fuego, mucha pasión, mucho entendimiento, una unión también se ve acá, pero siento fuertemente es una persona nueva, nueva, totalmente nueva en tu vida, ya que el sol habla de nuevas energías, nuevos comienzos, así es que vamos a ver si es así, me puedes dejar tus comentarios y después yo los voy revisando. A quien no le haga sentido lo puedes dejar pasar. Ok, mira, tenemos la cruz, el niño. La cruz está hablando de una limpieza de karma. Eso es muy importante porque siento que hay algo karmático que traes desde tu infancia. Puede que cargues con algunas situaciones maternas, puede que tú hayas adquirido o heredado muchas cosas de tus padres y están prácticamente en ti. Puede que tú seas quien corta este eslabón prácticamente donde a ti se te traspasó muchas cosas de tus padres, por eso cargas con muchos karmas. La cruz está hablando de una limpieza de karma. Hay algo que llega a su fin, hay algo que se destruye por completo en tu vida para que esta limpieza de karma pueda ocurrir. Dejas atrás un pasado, sanas probablemente... Ok, puede que sanes tu niño interior, puede que sanes algunas memorias de infancia y esto va a ocurrir de una manera muy mágica, la fuerza de tu corazón. Yo siento que es este nuevo amor, puede ser esta nueva relación que vayas a iniciar o la estés iniciando, estés en contacto con esta persona o puede ser la fuerza de tu corazón, ese amor que nace y florece de tu corazón que te va a llevar a sanar y equilibrar algo de infancia. Hay una gran montaña en tu vida que tú sabes que es un obstáculo que no te permite avanzar, tú sabes que está, que es un peso constante. Siento que va a haber un despertar en ti y eso va a provocar la limpieza del karma. El karma se limpia muy pronto, el karma va a tener una limpieza poderosa, eso también va a traer un fuerte llanto porque se te va a revelar algo muy impactante en tu vida, algo oscuro, pero para ti va a ser parte de la limpieza del karma, entonces en el fondo saberlo o que te revelen aquello, claro, va a ser de impacto pero también vas a saber que eso ya no va a estar. O sea, te lo revelan al final del camino, eso es lo que siento. Esta gran revelación oscura que fue el gran bloqueo va a ser al final del camino. Te van a decir, mira, hasta hace unos minutos tú estabas con este bloqueo y siento que va a ser este sumo sacerdote, no sé por qué siento que vas a encontrar a alguien que te va a ayudar mucho a desanclar, a sacar esta montaña que está en tu vida y probablemente esté en tu corazón. Va a sacar una gran pena esta persona, puede que sea algún maestro de algún, no sé, puede ser terapeuta de Reiki o maestro de Reiki de alguna, puede que tenga alguna maestría. Es una persona que tiene un grado bastante elevado, ¿ok? Que sabe muchas mancias, por así decir. Y va a sacar esa gran pena de tu corazón o de tu mente. Es un obstáculo, ¿ok? Y luego, las estrellas. Tu camino está bendecido, vas a estar siendo guiado, bendecido a un lugar, una nueva casa, un nuevo país, un nuevo trabajo, todo está siendo bendecido y guiado a tu favor. Pero sí es bueno que sepas que este karma se limpia de una manera mágica, pero también nosotros debemos saber que es nuestra responsabilidad que algunas cosas pasen. Como por ejemplo, aceptar y recibir la ayuda que muchas veces Dios nos manda, pero por estar siempre encerrados en el obstáculo o mucha gente a veces se acostumbra a eso, no recibe la ayuda y la rechaza. Entonces, después uno dice, ¿le he pedido tanto a Dios? Sí, pero la ayuda que te ha mandado la ha rechazado. Entonces, muchas veces lo hacemos de una manera inconsciente porque nos sumergimos en el problema o nos acostumbramos al problema. A veces hasta nos resignamos. Entonces, cuando se eleva tanto el ego, lamentablemente no nos dejamos ayudar. La primera carta, Los desafíos de Soy Luminosa dice, Soy mi presente. Antes de nacer, decidiste las situaciones difíciles que necesitabas enfrentar para crecer. Avanza sin miedo hacia ellas, ya que integrar sus lecciones te elevará. El mérito, me lo merezco. Tienes el potencial para iluminar la tierra con tus colores. Tu mayor logro es existir y no debes excusarte ni pedirle permiso a nadie para ser tú misma tú mismo. La ilusión, acepto la realidad con el corazón abierto. Para evitar el dolor, tu mente proyectó aquello que anhelabas, pero no es real. Es importante vivir el duelo y permitirte avanzar. Vamos ahora con el último mensaje del libro, El espejismo de la luz en la tierra. Lo puedes obtener en Amazon.com. Vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Vamos a ver qué número nos dan. Me dan el 47. Dice, Tu padre te ama. Cuando sientas que nadie te ama, cuando sientas soledad, dolor, rechazo, indiferencia o falta de entendimiento, Dios te dice, Llénate de mi amor y recibe en esta hora mi presencia, mi abrazo y puertas abiertas para ti. Te levantaré de las cenizas, lo prometo. Qué fuerte tu mensaje. Esa es la imagen. Qué fuerte el mensaje para Leo. Espero te haya gustado. Te dejo invitado a mi Instagram, Tarot de Lizo Oficial, para que puedas hacer dos terapias de hipnosis totalmente gratuitas. La primera para las mujeres, sanación al útero, que puedes cortar con las memorias de tus ancestras y sanar el útero, excepto las mujeres que están embarazadas no lo pueden realizar hasta que ya nazca tu bebé. Y ya se normalice todo, recién lo puedes hacer. Las demás mujeres sí. Y el anclaje del amor lo puedes hacer para hombres o mujeres, lo pueden hacer. Está en mi Instagram, Tarot de Lizo Oficial. Recuerda que no tengo Facebook y no atiendo personalizado y jamás te voy a pedir dinero. Que estés muy bien. Chau, chau.